¡Buenos días, tardes, noches, se adrenan en ese huella que estamos en el siguiente capítulo de Red Zone Unrise 3! ¡Sí! Bueno, a ver, he estado pensando, llevo un día o así pensando, esta base ya es un puto descontrol, ¿vale? Es un puñetero descontrol. Así que, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a, en un capítulo 2, vamos a prepararnos para crearnos una nueva base, ¿vale? En vez de con LogisticPipe, ya con LME, ya con, bueno, con ya lo que es la estructura ya definitiva Nuevo sistema de almacenamiento de energía, nuevo sistema de almacenaje con LME, ¿vale? Y vamos a utilizar esta base, ya que la tenemos todos los autocrafteos y tal, para construir la nueva base, ¿vale? Así, bueno, por los crafteos que son una mierda, los añadimos aquí, los utilizamos para construir la base nueva. Bueno, mi idea es utilizar el portal de las Millennium del Extra Utilities, que bueno, no tiene mucho más, es una mierda del crafteo, lo acabo de hacer ahora mismo Para, como sabéis, o si no, os lo digo ahora mismo, este bloque tú lo pones en el suelo, vámonos para arriba Y te lleva a una dimensión, que es una Void, ¿qué es una Void? Bueno, es una dimensión que no tiene nada, ¿vale? Entonces tú le das, a ver qué se tiene que crear Qué se tiene que crear, ¿vale? Y como veis, no tiene nada, exceptuando un viaje, aquí, The Last Viaje Una lamparita, ¿vale? Y bueno, es una Void, ¿vale? Es una dimensión que solamente tiene la plataforma esta Y mola, porque te da la posibilidad de crearte tú, tu base, ¿vale? Incluso tenemos aquí lo que es la entrada Tendríamos cuatro direcciones para poder hacer, por ejemplo, en una dirección lo que es el sistema de almacenaje En otra dirección lo que es el sistema de energía Aquí arriba, por ejemplo, pone el sistema de almacenaje Que vamos a utilizar el Draconic, of course, o sea, queda demasiado guapo como para no utilizarlo En otra dirección podemos utilizar para hacer la base del Botania, por ejemplo Y, bueno, pues es una idea que, bueno, sí, he llevado, sí, ya os digo, llevo un par de días pensando Porque esta base es demasiado, demasiado hardcore, ¿vale? Hostia, parecemos en el Spawn, loco Bueno, menos mal que tengo esto, porque si no GL, ¿sabes? Sí, porque, por ejemplo, esto, el sistema este de energía pequeño, esto no lo voy a utilizar O sea, esto ya, teniendo eso, teniendo este bicho, no voy a utilizar esto Luego también, creo que hay un ítem en el mod Refletools que puedes trasladar esto, ¿vale? Un builder que hay Lo tengo que probar, ¿vale? Porque no sé yo si es tan grande lo va a coger Sé que coge líquido y todo, pero no sé yo si esto lo va a coger, ¿vale? Así que nada, vamos a prepararnos Bueno, mi idea es utilizar, como sabéis, el bloque de cuarzo me encanta El tema del cuarzo, las variantes, ¿vale? De bloques y demás A ver No Bueno, tenemos este también Tenemos, bueno, diferentes colores y tal Que, bueno, está bien ¿Vale? Lo que pasa es que no veo yo ¿Dónde está el del chisel, tío? Hostia, la Primarín lo consigues así, lol Eh... vale Me lo tengo que pasar porque no me cuadra Me lo tengo que pasar Bueno, como veis tenemos aquí un montón de colores ¿Vale? De... de cuarzo Y queda bastante bien Luego también Con el chisel, sabéis que tenemos diferentes variantes También Chisel Bueno Estatictio porque me salen aquí lo del Chisel Espérate, así como dos Ah, vale Así me salen todos, ¿no? Efectivamente ¿Veis? Antiblocker Bueno, tenemos aquí un montón de opciones Que con el cuarzo Pues por ejemplo Tendría que mirar Pero creo que el azul Que pega bien Este, por ejemplo Este queda guapo ¿Vale? Así que nada Eh... vamos a conseguir Vamos a hacernos una granjita De cuarzo ¿Vale? Para conseguir cuarzo fácilmente También he hecho Aquí En un momentillo Un generador de cobblestone ¿Vale? Para conseguir quintuples ¿Vale? Que nos va a venir Que por cierto No sé cuánto diamante tengo A lo mejor Mira, tengo denseores aquí Espérate Eh... 44 9 Son 5 Casi Podría hacerme Ya creo La La Waderingan La tocha Sí Habría que mirarlo bien Pero sí Puede ser Vale A ver Vamos a poner esto aquí Y vamos a poner Esto aquí en un momento Y así que lo Hostia No sé cuántos diamantes han salido ahí Pero ahí han salido Un huevo Vale Eh... Bien Bien, bien, bien Bueno ¿Qué vamos a utilizar Para el tema de las... Eh... De farmear cuarzo ¿Vale? Pues bueno Vamos a utilizar Magical Crops Que no lo hemos usado En este... En esta serie Y es un mod Que está bastante cheto La verdad Y además Como podemos conseguir La esencia La más tocha que hay Que por cierto Espérate Porque me parece Que tengo la esencia La tengo arriba Puede ser Que la he estado mirando antes Y... Aquí está ¿Vale? Ahí he dado esto Lo he utilizado Para hacer lo otro Vale Eh... Bueno Para hacer la... Magical Crops Para hacer la... La de cuarzo Es esta No Esto es Certul Cuarzo ¿Dónde está la puta Certul? La cuarzo normal No lo veo No lo veo Esta La cuarzo ¿Vale? Necesitamos la Imperio Que es la anterior A la que conseguimos Con el Wither Y luego tenemos esta ¿Vale? Esta la podemos conseguir fácil Vamos a pillar 10 Porque... Tenemos 611 No sé de dónde coño Hemos sacado tantas Pero vale ¿Vale? Vale Me inicio Seed Vale Y esto Pues mira Lo vamos a convertir Ya todo Porque De las tochas Es para diamantes Y cosas así De eso de momento No lo vamos a usar Vale Y esto en teoría Es así Y con cuarzo ¿No? Efectivamente Cuarzo Seed Voy a pedir cuarzo Y así Y vamos a probar Vamos a probar A ver Porque no sé Si cuando rompes una Tienes posibilidad De que te suelte una Sí Porque si es así Es un GG Bastante guay ¿Sabes? Vale A ver Necesitaría de ir también Fuck Vale Vamos a utilizar Es que no quiero hacer La de ¿Cómo vamos de width? 440 Y de sí 326 Yo me parece a mí Que vamos a ver Si podemos plantar esto Con Con la granja Que tenemos aquí A ver si podemos Quitar La mitad De aquí A ver Es esta parte Entonces No sé No sé si lo planta No lo he probado Si es compatible Con esto ¿Qué? No sé si lo he probado 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 Vale Vamos a ver Eh Guadrinca No sé si con esto funciona Sí que tiene pinta ¿No? Sí que funciona Con la guadrinca Vale Perfecto Hace daño Todas las Las putas estas Hacen daño Pero bueno No sé La captura Supongo que se la está aquí Así que vamos a quitar esto Vale Y sí Vamos a hacer La guadrinca La tocha Lo que pasa Que va Para guadrinca Necesitamos Quitarnos un corazón Loco Oigo Mmm Necesito hacer el ritual Me cago en Que fuck Sí se queda una Es que esto es una mierda No me crecen bastante rápido Oh Anda Mira que chulo Ah Habéis visto Se ha plantado otra Ja O sea se reproduce en lol Vale Pues GG Entonces Vale pues Sí hay que hacer Hay que hacer el ritual O sea Hay que hacer el ritual Pero vamos Del tirón Vale a ver Ya tengo aquí Dirt Sí Tengo aquí Dirt Una Esto Redstone También Sigil Creo que Sí Es que tengo Tengo 10 danos O sea De tantas veces Que he matado Y eso que he tirado Porque He tirado un montón Vale Voy a pillar un lazo También Vale Un lazo Vale Y hay que esperar Que sea a medianoche Vale Hay que esperar Que sea a medianoche A ver Tengo Mira Me hice una silky Vale Queriendo Queriendo hacerme Una 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 mos No te creas tú Así que vamos A coger esto Y lo vamos A aplicar A la A la pala Espero que Tienen un Un modificador Si no le meto Una nether star Y me he quedado tan ancho Así que tengo Vale No puedo No puedo meterle esto Ah Porque tiene el reparador A lo mejor Vaya fucking Vaya fuck ¿No? Vale Y a ver A la pala A esta A la pala Si Vale Bueno Da igual Lo mismo es No es lo mismo Pero es lo mismo Vale Vamos a ver Vámonos a la base Del Soundcraft Y haremos ahí Al lado la No sé Sí Porque si no Sí A ver Me cayó un meteorito aquí Como veis Es muy Muy heavy todo Vale Esto Para mí Hostia no me jodas Tío que me viene La Bloodmon Nada Voy a esperar Al siguiente día Sí Porque si no Me van a coser Vale Ya tengo que hacer esto A ver Quieto 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 What What Creo que se me ha pasado Ah Que tu puta madre Tío No me jodas No me jodas Joder ¿En serio Tío? Un nabo Para así Que claro No me voy a esperar Otra vez O sea Lo tengo clarísimo Pero vamos a ver Por qué no Por qué no lo hace O sea No lo entiendo Ah vale Que tengo que matar A la vaca No me acuerdo Valol Espera La etiqueta Vaca Coño Ahora Minizombi ¿En serio? Vale 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 Tío Dejad de dispararme Me cago en la puta De oros Toma el paso Coño Eh Blade De estos Loco Joder Con los putos Bichos de mi mierda Cojones No Hijo de puta Vale 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 A ver Matarme No me van a matar Pero Pero tocame los huevos De No me jodas Loco ¿Qué ha pasado? No veo No veo Ahora Vale Vamos a coger esto Y así tenemos Esto lo puedo coger Que algún Tu padre Coño ya No No puedo Menos mal Que lo mato Casi de un toque ¿Sabes? Bueno Estoy consiguiendo bastante Vale Pues nada Dejadme que limpie esto Y volvemos La virgen Madre mía Me han cosido Loco Me lo más que llevaba Esa armadura Si no GL ¿Sabes? Si no Estate A ver Vamos a meter cosas Por aquí Bueno El curso este Ya lo utilizaremos En la nueva base Vale Si Nada De momento Joder Madre mía Me han puesto fino Eh Vale El gol del laso Ya nada Y Ya está Vale Vamos a pedir Obsidiana Eh Diamante 64 ¿Sabes? Tenemos 44 ¿Cuándo que no hemos conseguido? Eh Iron Vale Ya no he editado Sward Pero no he editado La Sward La Espérate Cereal No ¿Cómo era la espada, tío? Nuestra utilities Vale Esto se hacía con Obsidiana Vale Bien Ah, espérate Porque yo también soy to listo Soy to listo Coño Necesito dos de cada Vale Esto me vale Hacerlo en cámara Porque Son las risas ¿Sabes? Como falles Y A ver Y diamante Perfecto Bueno, aquí tenemos una mesa de crafteo Recordad que tiene que ser una mesa de crafteo normal Eh No utilicéis una de mods Porque puede haber una explosión bastante épica Eh Vale Vale, aquí tenemos esto Bien 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 Vamos 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 No la líes Adrián Bien El war Vale Esto la metemos en la mesa de crafteo Y nos da una soul frame Vale Con esto ya podemos hacer Eh La Watering O B Vale Mmm 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 A ver No sé si yo se voy a tener suficiente para hacer esto A ver Para hacer Bedrockium Bedrockium De este feo Tenemos varias opciones O bien Utilizar diamante Vale Que vamos a hacer eso O utilizar esto Pero claro Esto Vale Vale Necesitamos una octuple ¿Sabes? O sea Mmm Nope No sé que se fuma la gente Pero va a ser que no A ver Esto lo que pasa Que no sé si vamos a tener Pero No Vamos a deshacer primero esto Vale Vamos a ver Cuadruple Necesitamos Veinte No tengo Ya te digo yo que A ver Si no Porque la Watering Can La Watering Can ¿Dónde estás? Ahí Si Necesitamos Ah no Necesitamos cuatro Anda Cuatro Vale 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 Cuatro por cuatro Son dieciséis En mi pueblo Vale Vamos a ver O sea De esto necesitamos dieciséis Bien Dieciséis Vale Entonces Yo esto lo puedo deshacer Vale Espérate Dieciséis Ah Si que tengo Si tengo Si tengo Si tengo Vale Diamante Vamos a pedirlo todo Porque no me fío Hemos dicho que necesitábamos cuatro Vale ¿Y qué más? Necesitamos un Bowl también Correcto Bowl no tengo Mmm Yo fucking madre Vale Vale Pues ya está Mientras pues vamos a hacer Los bloques Hemos dicho que necesitamos cuatro Pues Uno Dos Tres Cuatro Y ya está Nos hemos quedado flojetes De diamantes Pero Worth Vale A ver Esto es cuadruple No sé Esto Y triple Ahí tenemos Uno Dos Tres Cuatro Perfecto Vale Y ahora esto aquí Pim 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 Y esto Que lo tenía que haber hecho antes Bien Bien Vale Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y ya tenemos Watering Gun La OP Que es la que mola Y ya está Esta está rota Y punto ¿Vale? Esto sí Porque ahora mira Haces así Mira por aquí Y haces Y hace Crece poco rápido Me han dicho Crece poco rápido A ver A ver A ver A ver si lo cargasteo Vale Vale ¿Veis? Ha plantado Una ahí ¡Ja! Perfecto 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 Sí que Sí que se van Sí que van agrandando Esto Vale Pues mira Vamos a hacer una cosa Voy a hacerme un autónomos Y Bueno No Espérate Voy a quitarlo de aquí abajo Ya Voy a quitarlo de aquí abajo Pasa que el autónomo Necesita energía Tampoco necesita mucha Me cago en Nunca me acuerdo del Vale Podríamos hacernos un Tampoco 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 ¿Por qué no llegas, tío? ¿Me estás contando, loco? Vale. Ya tenemos poco espacio, ¿eh? Vale. Esto, vamos a hacernos un... Nos vamos a hacer un solar. Un panel solar de estos pequeños. Tampoco... A ver. No. Este, del mecanismo. Sí, why not. Lo que pasa es que no sé cuánto... No sé cuánto genera esto. Supongo que tendremos suficiente, no sé. NG tablet. Vale, dejadme que haga esto. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, tío! ¡Qué bonito es ver crecer las plantas como si no hubiera un mañana! A ver si se llena todo, tío. A ver si se llena todo. Porque así... Mejor. Porque hemos hecho 10, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, ¿sabes? Así que sí que se reproducen, sí. Lo cual está muy guapo. Muy, muy guapo. Vale, entonces yo ahora... Por ejemplo... A ver. El cuarzo. Tenemos la... Estas. Las cuarces es... Que no es que te dé un cuarzo directamente. Te dan... Bueno. Con esto tienes 9. 9 de estos te da un cuarzo. Pero bueno, ya habéis visto que crece como... O sea, va muy rápido. ¿Veis? ¡Ah, no! ¡Te he dado 8! Lol. Te he dado 8, loco. Un stack y pico, ¿sabes? Y no hemos hecho nada. Lol. Y esto, vamos. Esto va a subir, pero... Del tirón. Del tirón. Vale. Pues bueno. Pues ya tenemos... Cuarzo. Tenemos cuarzo finito, básicamente. Lo que pasa es que, claro. Esto, pues... Habrá que dejarlo un rato para que... Se quede toda la zona y tal. Ya. Es lo que hay. Vale. Pues bueno. Ya tenemos eso. ¿Qué era otra cosa que quería hacer? ¿Yo? Bueno, me gustaría utilizar... Me gustaría utilizar... Ah. Cierto. El Widenwald. Me quiero hacer también. Sí. Sí, sí, sí. Porque... Porque para la nueva zona, tío... Sin el Widenwald me puedo morir. Yep. A ver. Auxiliana. Diamantete. Y ahí no. Sí. Sí, porque si no... Vamos. Me puedo dejar la vida. Lo que pasa que, a ver... Yo me gustaría hacerme este, pero es que no sé cómo se hace el crafteo, tío. Es que este no sé si es creativo solo o... Es que este es muy corto, tío. El rango que tiene. Es un poco... Fail. Pero bueno. Un poco no, bastante. Y esto, mirad. Ya no se ha agotado eso. Esto es una mierda. A ver. Esto es así. Vale. Voy del Widenwald. Perfecto. Vale. Pues con esto ya es un GG. ¿Vale? A ver. Ya que tenemos cuarzo, voy a probar... A ver. Vamos a coger esto. 71 ya, ¿sabes? Lo que pasa es que me gustaría que se crafteara automáticamente. En verdad. Me gustaría que se crafteara automáticamente. A ver. Yo esto... ¿Qué posibilidades tenemos con esto? Ah, vale. Laboratorio y blog. ¿Y los Zetatones, tío? ¿Los Zetatones tenemos algún... Flatlam? Qué guapo, ¿no? Esto tengo que probarlo yo. A ver. A ver cómo está el tema. Coño. Qué chungo, ¿no? Qué guapo, tío. Qué guapo, loco. ¿Esto lo puedo destintar o algo? ¿Qué? ¿Qué? Que sea transparente. ¿Qué dices? ¿What? ¿Qué te calles? Así un poquito... Hostia, este no se ve un pijo, loco Que guapo, ¿no? O sea, puedes ahí hacer Ah, y esto se puede poner en la pared también A ver LOL, vale, GG Vale, voy a... ya sabemos Que luce vamos a utilizar Vale, eh... teniendo eso En cuenta, vale Tenemos cuarzo ya Ah, otra cosa que quería hacer Vale, es que se me van ocurriendo las cosas Que quería ir haciendo, a ver Eh, quiero... Quiero, 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 quiero A ver Vamos a pedir 5 de estos y 5 de estos Quiero meter en el sistema Eh... Los... ¿Cómo se llaman? Carpeten blocks Los crafteos Porque así tenemos Lo tenemos automatizado Que si no es un puto coñazo, ¿vale? Vale, perfecto Blue moon de los huevos Que puto asco De verdad Vale, a ver Eh... Vale, esto es para el reactor Que bueno, ya Tampoco es que editemos Pero bueno A ver Carpeten blocks Vale, primero Este es uno Que quiero automatizar Me cago en la puta Vale, este es uno A ver, ahora Este es otro Que quiero automatizar también Porque Vale Y yo diría que Ya está ¿No? Vale, con eso Ya Ya podemos hacer Cositas varias Eh... No, no Esto es una mierda La blue moon, tío Para grabar No, no No, no Porque... Porque no se ve O sea, no se ve Se ve una mierda ¿Vale? Vale Eh... ¿Qué cosas necesitamos más, chicos? Antes de empezar Con la construcción de la base 266, loco Esto debería Debería de automatizar El crafteo, tío Sí Y lo vamos a hacer ahora mismo Lo vamos a hacer ahora mismo Y de una forma bastante sencilla A ver Más que nada Más que nada Porque si no Esto va a ser Un despicorre Bastante guay A ver Vamos a pedir Una supplier Y el cuarzo Ah, lo tengo aquí Vale Nada No lo he visto Vale Y esto por aquí Eh... A ver Espérate Porque necesito Una tubería Voy a hacer un chest Que sea Que Pida todos los crafteos ahí Lo que pasa No, no lo puedo Hacer así Bueno, pero ya lo tengo Ya lo tengo crafteo Así que Claro, lo que pasa es que No 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 lo puedo hacer como quiero Me cago en... Vale Pues ya tengo lo del crafteo De esto Que era una de las cosas Que quería hacer Vale Pues dejarme que piense Bueno Pues lo vamos a dejar aquí Chicos Llevamos 33 minutillos Lo vamos a dejar aquí Y así Eh... Entre capítulo y capítulo Pues pensaré a ver que Que hacemos ¿Vale? Esto es una mierda Y lo más seguro Que planifique un poquito La... La zona De la base Nueva Y así pues Mejor ¿Cuántas Tenemos ya, tío? Pfff 400 y pico, loco Ne Te cagas Vale Nos vemos en el siguiente vídeo